Música Cumpliendo con la promesa que hizo durante su primera visita de este año a Trujillo, el ministro del Interior, Walter Albán Peralta, presentó en la Plaza de Armas de esta ciudad a los 480 efectivos policiales que formarán una fuerza de intervención rápida y se sumarán a las tareas de seguridad ciudadana en la jurisdicción. Es que no se trata de que este personal se disgregue, todo lo contrario, que trabaje más bien en bases, es decir, que pueda tener una dedicación exclusiva a la función policial y que este trabajo pueda ejecutar lo que se elabora desde planes de inteligencia, porque se ha incrementado el personal de inteligencia para poder realizar un trabajo como el que se requiere en un departamento como La Libertad, en una ciudad como Trujillo, donde sabemos que hay que luchar contra bandas que están organizadas. El ministro recordó que en Trujillo ya está en marcha un plan piloto de seguridad que está dando sus frutos porque entre enero y febrero la policía desarticuló 27 bandas criminales en la región. Confiamos muchísimo en los resultados futuros de esta estrategia que ya comenzó a implementarse y lo que más me alegra y la mayor expectativa que puedo tener es que estos resultados van a levantar la moral del país, van a servir Trujillo no como plan piloto solamente, sino como la experiencia que hay que replicar en todo el país. Durante la ceremonia realizada en la Plaza de Armas de la ciudad, el ministro Albán expresó que valora mucho el esfuerzo conjunto de autoridades, policías y sociedad civil para que Trujillo sea el ejemplo de lo que podemos hacer en el país en una tarea de seguridad ciudadana que necesita de la unidad de todos los sectores para luchar contra la criminalidad.